Ya me había acostumbrado a ver cosas extrañas en la morgue donde trabajaba. Desde fantasmas en el pasillo, muertos que realizan algún movimiento, hasta algunos gritos. En fin, son cosas que pasan en esos lugares donde se encuentran tantos cuerpos sin vida. Pero nunca, nunca había visto que un muerto se levantara a preguntar por alguien. Todo comenzó en un día normal. Los cuerpos entraban y salían de la morgue. Fue un día duro para mí y mi ayudante. Estábamos haciéndonos informes cuando escuchamos unos pasos en el pasillo. No le dimos importancia ya que eran casi las 10 de la noche y a esa hora siempre nos venía a saludar el guardia del hospital. Sin embargo, nos extrañamos cuando nadie entró. Pensamos que el guardia solo nos vino a ver y no quiso saludar porque vio que estábamos ocupados. Pasaron como dos horas después de eso cuando el guardia llegó a saludarnos. Buenas noches. ¿Ya casi terminan? Nos preguntó. Buenas noches, sí. Ya casi. Solo nos falta hacer un último informe. Me parece bien. Por cierto, ¿dónde está la chica practicante? Nos volví a preguntar. Nos quedamos extrañados. ¿Cuál chica practicante? Una chica que encontré en el pasillo. Dijo que estaba con ustedes. Pues qué raro. Nosotros no tenemos el permiso para dejar entrar a nadie y menos a estas horas. No me vengan con esas bromas. Yo hablé con ella. Dijo el guardia. ¿Así? ¿Y cómo era? Era blanca. Algo alta. Tenía un lunar cerca de la boca. ¿Por casualidad no tenía una cicatriz cerca del ojo derecho? Preguntó mi ayudante. ¿Ya ven que sí estaba con ustedes? Dijo el guardia. Aquí está. Ven a verla. Dijo mi ayudante mientras revisaba el cuerpo de uno de los muertos que estaban en la plancha. El guardia la reconoció y salió corriendo sin decir nada. Yo fui tras de él para poder ver si podía ayudarlo, ya que salió muy asustado. Cuando entré de nuevo donde estaba el cuerpo de la chica, mi ayudante la estaba revisando. Le dije que la dejara ya que nuestro turno terminó y quienes iban a reemplazarnos ya habían llegado y estaban con el guardia, que no se le había quitado el susto por hablar con alguien que había muerto. Mi ayudante ya estaba por dejar el cuerpo. Cuando de la nada la chica se sentó y preguntó por su novio. Los dos salimos corriendo mientras escuchábamos que la chica lloraba. Llegamos donde estaban los demás y le contamos lo que habíamos visto. El otro forense nos dijo. No se asusten. Algunas almas aún aceptan que ya no pertenecen a este mundo y tratan de reanimar el cuerpo haciendo que estos se muevan y pregunten por la persona que más amó en la vida. Él lo decía como si fuera algo natural. Era un veterano y seguramente ya ha vivido tantas situaciones similares. Pero para mí esa noche fue la peor de mi vida. O eso creí, ya que apenas estaba empezando mi trabajo en la morgue. Y aunque parezca imposible, me tocó vivirlo. No. 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 No.